He estado leyendo en internet que una de las mejoras que podía hacerle a mi Mac para que fuera mejor es cambiarle la pasta térmica del procesador, ya que según dicen en internet, la que viene de serie no es muy buena. Me descargué un benchmark para comprobar si la puntuación era diferente antes y después de cambiar la pasta térmica. También otra de las cosas que quería evitar era esto. Y este es el resultado. 598 en single core y 1133 en multicore. Estas eran las herramientas que tenía. La pasta térmica, mis destornilladores, el spray antipolvo y el alcohol. Aunque el alcohol no lo usé y el spray no lo recomiendo. Para desatornillar la tapa trasera de mi Mac, usamos el cabezal de 5 puntas, típico de los tornillos de los productos de Apple. A pesar de no haber abierto jamás la tapa trasera de mi Mac en los 5 años que llevo con él, la suciedad en el interior no era excesiva. Para mayor seguridad, una vez abierto el portátil, lo primero que hacemos es desenchufar la batería de la placa base. Para quitar el polvo, voy a usar mi aspirador, poniendo la potencia de este al mínimo. También usaré el spray, pero como se puede ver, se queda como congelado y deja humedad, por lo que no recomiendo su uso. Con usar simplemente el aspirador y las toallitas con alcohol que vienen con la pasta térmica, es más que suficiente. El siguiente paso es retirar el disipador. Vemos que en la parte del ventilador hay una goma que se agarra al disipador como en forma de T. Debemos quitar primero una parte y luego la otra, tal y como vemos en la imagen. Lo siguiente que debemos retirar son como unos tacos de goma que están en los tornillos que aprietan el disipador contra el procesador. Además de quitar los cuatro tornillos que rodean al procesador, hay que quitar un quinto último tornillo que está más hacia la izquierda. He usado la tapa de un boli para hacer palanca y poder retirar con más facilidad el disipador. Para limpiar la pasta térmica vieja, uso las toallitas con alcohol que me venían en la pasta térmica que he adquirido. Al principio, retirar la pasta térmica cuesta, pero a base de insistir y apretar ligeramente acaba saliendo. Una vez está todo bien limpio, ponemos la pasta térmica. Si nos fijamos, a la derecha, en la parte rectangular o más rectangular, tenemos el procesador. Y en la parte izquierda, en la zona que es un poquito más cuadrada, tenemos la tarjeta gráfica. Yo pongo un puntito de pasta térmica en cada uno de ellos y después, envolviéndome el dedo en un trozo de plástico, que yo en este caso he sacado de una bolsa, extiendo la pasta para que quede uniforme sobre toda la zona. Y lo mismo para el disipador. Pongo un puntito de pasta térmica y lo extiendo con el dedo envuelto en plástico. Una vez aplicada la pasta térmica, vuelvo a colocar el disipador, apretando este ligeramente para que la pasta se extienda bien. Ahora, volvemos a colocar los componentes que hemos tenido que retirar. Empezamos por los tornillos y las gomas que cubrían estos tornillos para apretar el disipador contra el procesador. Coloco los tornillos alternando las esquinas. Con esto lo que consigo es que la presión que voy ejerciendo sea uniforme. Además, no aprieto al del todo desde el principio, sino que atornillo un poco y luego termino de apretar. Recuerda que la goma que está en la parte del ventilador debe quedar abrazada al conducto que tiene el disipador. Es un poco complejo de poner, pero no te llevará mucho tiempo. Volvemos a enchufar la batería a la placa base. Ya podemos volver a colocar la tapa trasera. Pero hay que tener en cuenta que esta tapa tiene dos pestañas de plástico que debemos hacer encajar con unas hendiduras que tiene el propio chasis del portátil. A la hora de volver a atornillar la tapa, hay que tener en cuenta que de los 10 tornillos que debemos colocar, hay dos que son un poco más cortos. Yo los he apartado y los atornillo los primeros. Son los dos tornillos que van en la parte superior. Y ya ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver si arranca. Aunque en el vídeo se vea que arranca la primera, he de reconocer que tuve que pulsar tres veces el botón de encendido antes de que arrancara. Pero bueno, una vez arrancado, estuve trasteando un poco con él y vi que los valores de temperatura eran muy similares a antes. Así que pasé el benchmark y vi que la puntuación había mejorado ligeramente. Pero lo que no había mejorado era el ruido de los ventiladores. Como conclusión final, os diré que yo no he notado una gran mejora en el rendimiento. De hecho, no he notado ninguna mejora. Sí que es verdad que la puntuación ha mejorado, pero el rendimiento en general sigue siendo el mismo. Yo apenas percibo ninguna mejora. Así que mi recomendación es que no deberías cambiar la pasta térmica de tu portati. Es un riesgo excesivo para el poco beneficio que se obtiene.